Hola, muy buenos a todos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster artificiero de esta página web que estamos viendo aquí en la pantallita y bueno, pues también como sabéis, si os bajáis aquí y le metéis un clic a YouTube este, pues caéis en este canal en el que ya tengo publicado, como veis aquí, 219, que con este serán 220 vídeos y bueno, vamos al tema que nos interesa a todos, que es el tema de las directivas, para ello yo tengo por aquí preparado unas maquinitas, un Windows 7 que es este por si acaso me hiciera falta, está conectado al dominio, es cliente y tal, por si hay que ver alguna directiva de que va y bueno, esto es un Windows Server 2008, de acuerdo, este Windows Server 2008, pues nada, instala un dominio, DNS, enrutamiento de HCP y tal y cual, vale, entonces bueno, pues aquí tenemos el administrador de directivas de grupo, hace un tiempo, la verdad es que no sabíais hacer el vídeo porque considero que es un poco de pastelito el vídeo, como de relleno, entonces no sabíais hacer lo que, pero bueno, ya que me hacen las peticiones pues darle los vídeos y bueno, pues a ver como reaccionáis, vale, me pedían un vídeo en el que se explicara, en el que se viesen unas directivas de grupo pues digamos, de base, nos pudieran servir de base, pero claro, cada escenario es un mundo, cada empresa es un mundo, cada cliente es un mundo, cada administrador TI es un mundo y bueno, pues cuando juntas todos estos mundos, pues las combinaciones son, pues eso, cada uno decide o se acostumbra o trabaja de una forma entonces claro, yo tratar de dar la receta de las directivas es un poquito complicado, de acuerdo, es un poquito complicado entonces bueno, vamos a ver un poquito el tema, de acuerdo, vamos a ver que directivas hay, donde están más o menos, donde podemos encontrar el que y bueno, pues espero que un vídeo así que os sirva, de acuerdo, después de este vídeo así vamos a empezar, o voy a empezar a explicar un poquito ya cómo funciona el tema de las herencias, directivas exigidas, etcétera, etcétera, de acuerdo, pero bueno, un primer vídeo digamos que de introducción muy básico, muy sencillito, pues para que veáis todos más o menos de qué va esto de las directivas, bien, lo primero, cómo gestionamos, cómo administramos cómo controlamos las directivas de grupo, nos venimos aquí a inicio, herramientas administrativas y administración de directivas de grupo, de acuerdo bien, nos venimos aquí, si esto nos lo encontramos que está así, pues vamos desplegando, vale, bosque, soporte data, dominios, soporte de acuerdo, aquí tenemos la default domain policy, bien, en principio esta directiva la podemos trabajar, vale, si nos venimos aquí a configuración después de haber pinchado, pues podemos ver esta directiva que está tocando, vale, vemos directiva de contraseñas, directiva de bloqueo de cuenta directiva de querberos, opciones de seguridad, vale, estas son unas directivas que ya se están funcionando en el dominio entonces, bueno, esto digamos que sí que son unas directivas muy básicas, vale, muy de base, que en principio no nos tienen por qué molestar ni tenemos por qué deshabilitar, entonces, bueno, yo lo que os planteo es que botón derecho sobre soporte.local, en este caso, vale, sobre el dominio cada uno el suyo, crear un gpo en este dominio y vincularlo aquí, de acuerdo, yo le doy aquí, crear un gpo en este dominio y vincularlo aquí, y ahora me pide un nombre, pues por ejemplo, esto va a ser gpo, gpo para el vídeo no sé ni lo que he escrito vas a borrarlo aquí, pero bueno bien, gpo para el vídeo, muy bien, aquí se me muestra en configuración, pues vale, vemos que no hay nada definida tanto en equipo como en usuario, de acuerdo, otra forma que podríamos trabajar esto bien, venimos aquí a objetos de directiva de grupo, vale, y nos podemos venir aquí a nuevo, nuevo objeto de directiva de grupo vale, gpo de inicio de origen, pues aquí pone ninguno, y nombre, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, gpo test2 vale, aceptamos, continúa la ejecución de mi tinta, vale, sí, ha dado un errorcillo esto, como mola bien, objetos de directiva de grupo, bien, vemos que ahora aparece este aquí, pero este no aparece aquí ¿por qué? porque este está creado, pero no está vinculado al dominio vale, cuando hemos hecho aquí botón derecho, crear un gpo en este dominio y vincularlo vale, si yo quisiera vincular, vale, que esta directiva, este grupo, este conjunto de directivas se aplicase a este dominio, botón derecho, vincular un gpo existente me vengo aquí, acepto, y vemos como ahora sí que está ahí ¿de acuerdo? botón derecho, vínculo editado, desvincular, vamos a ver yo lo voy a eliminar, vale, elimina el vínculo, me deja la directiva, si me quiero cargar la directiva de grupo, de aquí del almacén este, pues flechita aquí, cruz roja, y me la cepillo ¿de acuerdo? bien, ya vemos como más o menos funciona esta de las directivas ¿de acuerdo? las directivas las vamos vinculando cuando se vincula quiere decir que va a empezar a ser efectiva a partir de ese punto ¿de acuerdo? hay que respetar muy mucho hay que respetar muy mucho vamos a ver para que yo os haga el ejemplo la estructura jerárquica de esto ¿de acuerdo? usuarios del blog, me pongo aquí, perfecto cierro esto vale, ahora me actualizo perfecto, ¿vale? yo puedo vincular por ejemplo, vincular un GPO existente, yo puedo vincular este aquí ¿vale? y después yo puedo vincular otro default domain policy aquí ¿vale? vemos como se me va vinculando en un punto o en otro ¿de acuerdo? esto es importante que lo tengamos claro yo ahora esta me la puedo eliminar de aquí no se elimina la GPO ¿vale? elimino el vínculo y de aquí pues lo mismo ¿vale? importante que tengamos esto de la de la jerarquía muy muy en cuenta de hecho en los próximos vídeos voy a tratar de explicarlo bien porque puede ser un poquito bastante lioso ¿vale? así que el tema de que esto es jerárquico es imprescindible que lo tengáis asumido y que lo tengáis claro ¿de acuerdo? bien, ya hemos visto como crear las GPOs, como trabajar con ellas y tal bien, si yo ahora me vengo aquí configuración, pues no hay nada ¿vale? no hay nada especificado no hay ninguna directiva trabajando ¿no? en este conjunto, en este grupo, en este objeto de directivas de grupo ¿vale? de Polite... si, vale, me estoy rayando ¿vale? pues bueno, si lo quiero editar siento, soy así de fresco como la lechuga, ya lo sabéis botoncito derecho y editar ¿vale? y accedemos a esta maravillosa pantalla en la que tanto tiempo podemos llegar a pasar si se nos va la pinza bien, directivas de grupo pues están las que se hacen efectivas sobre un equipo las que se hacen efectivas sobre un usuario diferencia vale, cuando tú inicias sesión en el dominio ¿no? tú coges un usuario e inicias sesión en un equipo ¿cierto? bien, si yo aplico la directiva al usuario quiere decir que irá siguiendo a ese usuario independientemente de en qué equipo inicie sesión si le aplico al equipo, al revés ¿de acuerdo? aparte que hay una serie de directivas digamos que diseñadas para aplicarse a un equipo y otra serie de directivas diseñadas pues para que afeccione al usuario ¿vale? como es lógico ¿de acuerdo? bueno, pues se dividen en estos dos grupos y bueno pues esto lo vais viendo ¿de acuerdo? lo más bien, esto es configuración de Windows y tal lo dejamos así lo más lo que más vais a utilizar ¿vale? son las directivas de las de plantillas administrativas ¿vale? por un lado van a ser unas de las que más se utilicen ¿vale? componentes de Windows ¡pam! ya tenemos aquí una salvajada de directivas y por otro lado pues la configuración de Windows por ejemplo, una cosita que se suele hacer mucho redirección de carpetas por ejemplo, documentos propiedades pues avanzado especificar ubicaciones para diversos grupos de usuarios por ejemplo, básico redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación ¿vale? esta directiva ¿para qué nos sirve? para cuando el manual este se ponga a currar en su máquina ¿de acuerdo? se venga a documentos ¿vale? pues documentos podemos decidir que en vez de que se almacene en... me equivocado, le voy a apagar en vez de que se almacene en la máquina local pues podemos querer que los documentos se almacenen en una carpeta del servidor ¿por qué? porque ahí hemos decidido que se va a guardar todos los archivos de trabajo de... de la empresa ¿vale? o lo ha querido así el... el tipo que nos paga bien bueno pues desde aquí se puede hacer ¿vale? redirección de carpetas más cosas mantenimiento de Internet Explorer aquí eh... título, mapas de bit, logotipos, etc vale pues quiero cambiar el título del explorador renombrar la barra de título el texto de la barra de título pues yo pongo por aquí eh... soporte ti por ejemplo http dos puntos barra barra soporte ti punto net vale pues no me deja http punto barra barra soporte ti punto net ¿vale? acepto y la pongo ahí un logotipo pues podría poner un logotipo pero no tengo imágenes ahora mismo eh... yo que sé tonterías direcciones url pues direcciones url importantes personalizar la página principal ¿vale? pues aquí sí que cojo y me pongo del pegote por ejemplo la del blog ¿vale? yo estoy haciendo esto con páginas mías con tonterías ¿vale? pero por ejemplo una empresa grande pues puede interesar que... que el tipo que se meta aquí que el título del explorador sea el nombre de la empresa que el logotipo sea el logotipo de la empresa que estas eh... direcciones importantes sea la página por ejemplo pues que sea la de google o la de la empresa eh... personalizar la url de la barra de búsquedas eh... este sería mejor no tocarlo y personalizar la url de la página de soporte técnico en línea ¿vale? si disponemos de un departamento de informática en la empresa o se lo estamos ofreciendo nosotros el soporte pues podemos poner si tenemos nosotros como técnicos.ti una página web con soporte online de esta de tipo chat ¿vale? pues sería una... vale sería una opción ¿no? pues poner esa página web vale yo acepto aquí no no que me estoy mareando y seguimos tocando cosas vamos a ver plantillas administrativas definiciones de directiva tal eh... pues por ejemplo ya que sé escritorio oculte y deshabilitar todos los elementos del escritorio prohibir a los usuarios la redirección manual de las carpetas active directory no guardar bueno hay muchas directivas que es lo que estoy comentando que... habría que verlas bien poco a poco mira redirección de carpeta tenemos más perfiles de usuario más excluir directorios en el perfil móvil tal limitar el tamaño del perfil esta por ejemplo es interesante ¿vale? sistema perfiles de usuario luego opciones de control art y suprimir quitar administrador de tareas quitar cerrar sesión quitar bloqueo quitar la opción cambiar contraseña ¿vale? tenemos opciones que podemos quitar inicio de sesión ejecutar estos programas cuando el usuario inicia sesión a ver si esto se puede configurar editar habilitar mostrar elementos que se ejecutarán pues por ejemplo notepad.exe ¿no? creo que es aceptamos aplico y acepto bien vale ya hemos creado una serie de directivas cierre todos los cuadros vale perfecto aplicar hago una directiva así a ver que no se vale la aplicación de destino específica cancelar se me ha quedado otra ventana abierta no me he dado cuenta bien actualizo ahora aceptamos vale ya hay algunas directivas puestas aquí en marcha ya sabemos para que se ejecute la directiva rápidamente helpupdate barra force y yo ahora aquí tengo mi windows 7 voy a iniciar sesión vamos a ver vale pues ya está voy a iniciar sesión vamos a ver que pasa a ver lo del internet explorer ese de los cambios que hemos hecho si funcionan vale bien bueno como vemos se me ha ejecutado el notepad así por la cara porque hemos querido para que puede ser esto interesante imaginemos que imaginemos vale queremos que cuando arranque de sesión cuando inicie sesión la peña de la empresa pues automáticamente se le hacen los programas de trabajo el outlook la aplicación de contabilidad lo que sea el programa de programación un navegador web con una página concreto lo que sea vale pues podemos hacerlo de esa forma entonces los tíos encienden el ordenador inician sesión pum 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 se lanzan todos los programas ya sabes que se tiene que esperar 4 o 5 minutitos a que el equipo termine de cargar completamente y para adelante vale todo el tema de las directivas es verlo estudiarlas probarlas ver como afectan al cliente y después implementarlas nosotros por supuesto en nuestro cliente vale no nos podemos pasar de bien vale pues como vemos si que se me ha puesto aquí la la página web de inicio esta y el otro cambio que habíamos hecho pues ya no me acuerdo era en la barra de títulos soporte técnico informático ya no me acuerdo de la otra ya no me acuerdo de la otra directiva exactamente de que iba vamos a ver voy a ir cerrando el vídeo porque esto es enrollarse mucho y no decir nada es que el tema de las directivas hacer algo así muy genérico pues ya os comento yo que es medio complicado muestra interfaz de usuario de barra de título personalizada vale barra de título personalizada vamos a ver la barra de título aquí no hay barra de título no hay nada ver barras del explorador favorito estar barras de herramientas barra de estado barra de menú barra de estado tampoco bueno directivas que se aplican vale según las versiones de internet explorer y demás pues también la barra de título no se me muestra nada bien bueno pues eso son las directivas es que no quiero invertir más tiempo en este vídeo la verdad si tenéis dudas sobre cómo hacer algo o alguna directiva que no funcione y tal pues vosotros me dejáis un comentario metéis en el youtube en el facebook vale donde queráis me dejáis el comentario que yo lo voy siguiendo y obviamente es que esta directiva no me funciona vale porque es que directivas pues fijaros si tenemos directivas o sea es una cosa exageradísima componentes de windows ya nos venimos aquí y esto ya parece una venganza vale lo estamos viendo o sea fijaros si esto es gigantesco o sea podemos hacer 250.000 millones de cosas con esto el tema es dedicar invertir tiempo a estudiar un poco que directivas tenemos las que más creamos nosotros que nos pueden servir o interesar o nos pueden ser útiles vamos creando una lista con directivas útiles o nos creamos un gpo así como yo tengo una máquina virtual luego los gpo estos se pueden ir trasladando de un lado a otro podemos exportarlo y tal y vale tener unas plantillas más o menos con todas las directivas que nos interesa o guardarlo en papel impreso o sea como queráis cualquier cosa el tema es tenerlas a buen recaudo de acuerdo y bueno mira que no me enrollo más que el vídeo lo voy a dejar aquí siento si el vídeo es un poquito chungo esta vez pero bueno es lo que hay vale me ha salido así ya comento que en los siguientes vídeos vamos a ver temas de las directivas pero con otro enfoque vale no así tan por encima tan chungo vamos a ver pues un poquito que son las directivas exigido tal vamos a ver el orden jerárquico y todo esto que es muy interesante y muy importante y parece que no pero puede ser complicado se puede liar bastante de acuerdo soy Pablo Martínez el webmaster de soporte técnico informático sabéis que aquí en videotutoriales fijaros si tenéis paquetes de vídeos que he editado para vosotros vale pues precio yo creo que están bien y con esto contribuiréis y ayudaréis mucho al crecimiento del blog de acuerdo me despido en serio ya no me vuelvo a repetir muchas gracias te veo en el siguiente vídeo y espero que te guste este y el artículo del blog venga hasta luego nos vemos